Dos bolas, mano derecha, venga. Dos bolas, mano derecha. ¿Ya, Andrés? Sí, sí. Si pasamos de 30, paramos. Sí, sí, pero si pasáis de 30, paráis. Pues venga, mano izquierda. Si habéis pasado ya, pues venga, mano izquierda. Si no, pues venga, mano izquierda. No, no, no. Tú si quieres empieza ya con el rey, haz lo que quieras. Si queréis empezar ya con el rey. No, 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 no. Si queréis enterrar pantera con 3. Si ya habéis hecho con tres, todas las que queráis, os subí encima del bosu y lo hacéis encima. Sí, sí. No, no, pero que no pasa nada, tú sigue haciéndolo, tú ves a tu rico, Marta. Pero... pero si se te ha quedado preces, déjame, empiezas a la comida. No pasa nada, venga, Marta, con tres. ¿Es mejor en los bordes o en el centro? Es mejor un poco con las piernas abiertas, pero no del todo. Ahí, venga. Si ya ha hecho 30 minutos y paro, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Y ahora lo que queráis. Si ya habéis hecho más de 30 y lo que sea, venga, ya lo que queráis. Sí, detrás, detrás. ¿Dónde lo que queráis? Sí. ¿Si ya habéis hecho más de 30 minutos y la hora de ir a entregar 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 a entregar. ¡Gracias! Y ya cuando creáis que vuestro repertorio se está acabando, pues ya podéis empezar a iros. ¿Ha acabado ahí y ya está? Sí. ¿Ha firmado? ¿Ha acabado ya? ¡Vas, pare! ¡Venga, Juanma! ¡Vamos! 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 ¡¿Eh! ¡Aaí! Listo, ahora me deja esa otra vez, silencio, ya, para la pausa, ya, 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 ya. No, 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 espérate.